¡Bienvenido de nuevo! ¿Cuál es esa programación que llevan adelante? Bueno, gracias por esta invitación. Al igual que el año pasado, podemos difundir toda nuestra programación acá en Venezolana de Televisión. Las actividades conmemorativas al 183 aniversario iniciaron la semana pasada con el segundo encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Un encuentro que contó con una gran cantidad de investigadores e investigadoras, entre los que destacó el antropolingüista Esteban Emilio Mosongi, que nos habló sobre la literatura escrita en los pueblos indígenas de Venezuela, la investigadora Mirla Alcibiades, y un sinfín de investigadores que versaron los temas sobre la literatura, sobre la promoción y animación de lectura, y sobre el hecho del libro y del documento como elementos patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela, que custodia la Biblioteca Nacional. La actividad que inició desde la semana pasada va a estar hasta el viernes 29, tenemos todo el mes de julio en celebración, por así llamarlo, del mundo del libro, del mundo de los documentos, puesto que no es cualquier cosa cumplir 183 años. Hoy en la mañana vamos a contar con la ponencia de un investigador, el profesor Santos Gimio, que nos acompañará diciéndole a la colectividad nacional la historia de la Biblioteca Nacional. Desde ese primer papel que sale de Juan Germán Rocio para la creación de una biblioteca pública hasta nuestros días, esa biblioteca que es la biblioteca de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. ¿Y cómo ha cambiado? Tomando en cuenta que muchos de esos 183 años pasó la Biblioteca Nacional y no solo la biblioteca en el país como algo elitesco. Nada más los pensadores, quienes tienen la posibilidad de acercarse a leer, prácticamente condenaron durante muchísimo tiempo a nuestro pueblo, no solamente a no leer, sino ni siquiera a no estudiar. En esta nueva camada, en este nuevo tiempo de revolución, cómo ha cambiado el sentir no solamente de la Biblioteca Nacional, sino de la literatura venezolana, que obviamente va a engrosar el arsenal, todo lo que tiene que ver con los libros de la Biblioteca. El patrimonio de la Biblioteca Nacional efectivamente ha crecido muchísimo con todos estos nuevos escritores y escritoras que gracias a esa política acertada editorial que inició nuestro presidente Nicolás Maduro y que ahora... Perdón, que inició nuestro presidente Chávez y que ahora nuestro presidente Nicolás Maduro le ha dado continuidad. Por supuesto que eso ha hecho que la Biblioteca Nacional de Venezuela deje de ser ese espacio solamente académico y se convierta en un espacio abierto a la gente. Porque la democratización del libro, la democratización de la lectura, la democratización de la escritura es posible solo en un gobierno como el que tenemos, que garantiza además el acceso a la educación, a la cultura y que ese patrimonio que anteriormente estaba solo custodiado en Biblioteca Nacional como una especie de museo, hoy día está a la mano de todos los venezolanos y los venezolanas, bien sea por la visita a la Biblioteca Nacional o hacia navegar en nuestra Biblioteca Digital César Rengifo, que es otra manera de acceder al patrimonio documental y eso es posible por supuesto gracias al cumplimiento principalmente del plan de la patria. Un legado del comandante Chávez que en el quinto objetivo histórico nos habla de esa preservación del planeta y allí justamente habla de el acceso a lo documental, el acceso al patrimonio, a la cultura y la Biblioteca Nacional en estos tiempos de revolución definitivamente es otra biblioteca nacional la que tenemos en este momento. Ahora, Sadie, ¿cómo se puede conjugar justamente lo que acabas de mencionar? El papel es el papel y siempre nada se compara a leer un libro físico, tiene su esencia como tú lo dices, Barry, pero ahora ¿cómo se puede conjugar con estas nuevas tecnologías, con una biblioteca digital que también se pone a disposición para todos y sobre todo para los más chamos, que digamos se meten en el mundo de Internet y les da fastidio ir para una biblioteca porque todo lo consiguen en Internet? El formato físico, bien como tú lo decías, es un formato extraordinario, o sea, nada suplanta poder tener un libro en las manos, pero ese nativo digital requiere una atención y esa atención está dada por una plataforma digital que la Biblioteca Nacional de Venezuela, la Editorial El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Biblioteca Ayacucho, han puesto una plataforma digital al servicio de los venezolanos y venezolanas y por supuesto a nivel mundial para difundir nuestro patrimonio documental de nuestros grandes escritores y escritoras que definitivamente esa plataforma acerca muchísimo más a ese nuevo lector que bien, como tú decías, quizás no quiere ir a una biblioteca. Es un mito, es importante decirlo acá y decirlo a todos los venezolanos y venezolanas, es un mito que la gente no va a las bibliotecas. Tenemos solamente en atención, en el 2015 solo el edificio, el Foro Libertador, atendió más de 75 mil usuarios y usuarias. Durante todo el año. Durante todo el año. Y te voy a dar solo un ejemplo de un estado, eso sin vincular la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que son 782. Solamente el estado Mérida, en lo que va de 2016, ha atendido más de 100 mil usuarios y usuarias. Eso quiere decir que en Venezuela, primero damos cumplimiento a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla que la información es un derecho. Exacto. Y la información es un derecho desde todo punto de vista y la biblioteca pública es garante que se cumpla ese derecho. Hay enfermerías importantísimas y las enfermerías son historias y realmente aquí se ocultó también la historia de Venezuela durante muchísimo tiempo, gracias al Comandante Supremo, ahora el Presidente Nicolás Maduro, es una esencia que le da argumento a quienes creen en este proyecto bolivariano a tener arraizado lo que es ese sentir bolivariano, chavista, la historia. ¿Qué teníamos? ¿Qué tenemos? ¿Y hacia dónde vamos? Teniendo en cuenta esto, hay una efeméride importante esta semana que es el 14 de julio, siembra 200 años y centenario de la siembra del venezolano más internacional de toda la historia, Francisco de Miranda. ¿Qué iba a hacer la biblioteca? Nos comentabas algo, pero ¿qué le dices al país acerca de este importante efeméride? Fíjate, una efeméride que refuerza lo afirmativo venezolano. O sea, debemos permanentemente estar conociendo nuestra historia para definitivamente saber y seguir el rumbo de esta acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. La Biblioteca Nacional, el día 14, va a sumarse con todas estas actividades que está organizando el Gobierno Nacional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Centro Nacional de Historia, Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad y como parte de esa comisión nosotros estamos por inaugurar una exposición sobre los libros del generalísimo Francisco de Miranda. Esa biblioteca, Francisco de Miranda, un hombre muy culto, muy inteligente, que viajaba siempre con sus libros y tenía una biblioteca bastante grande, parte de esos libros son parte de ese patrimonio documental que custodia de la Biblioteca Nacional de Venezuela y vamos a democratizarla haciendo una exposición en nuestra sala Juan Germán Rocio. Además que vamos a tener diferentes conversatorios con historiadores que van a reforzar una de estas es la investigadora Iliana Morantes que nos va a hablar sobre los papeles de Miranda. O sea, esa pasión que tenía Francisco de Miranda por el libro, por la escritura que va a reforzar toda esta exposición que vamos a inaugurar el día 14 en marco del Bicentenario de Francisco de Miranda. También hay otra fecha importante, no nos decías, el día del bibliotecólogo que también se marca en todas estas dos semanas de actividades de la Biblioteca Nacional. Ese día que es el día 27 de julio celebraremos con todos nuestros bibliotecólogos y nuestros bibliotecarios de la red nacional y por supuesto con sede acá en Caracas. Ese día es como un día de júbilo para la Biblioteca Nacional porque además ese día el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca cumple 39 años y entonces conmemoraremos con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras esta fecha que para nosotros es vital. Todo un mes de actividades académicas, deportivas, culturales, recreativas donde girará en torno al libro. Celebraremos el libro, celebramos los 183 aniversarios de la Biblioteca Nacional celebrando al libro y celebrar el libro es celebrar la vida, es celebrar la revolución bolivariana, es celebrar ese primer promotor de lectura que ha tenido la historia republicana de la República Bolivariana de Venezuela como fue el comandante Chávez. No había un libro que el comandante Chávez no leyera, no recomendara, no reseñara, que en un momento se hiciera incluso hasta viral a nivel no solamente nacional sino a nivel internacional siempre esa mirada aguda y selectiva del comandante Chávez en cuanto al amor y la pasión por el libro garantiza por supuesto ese legado documental de la República Bolivariana de Venezuela. De ahí sorpresa sobre todo para 183 lectores que se van a acercar a Plaza Bolívar por eso nos lo vas a decir mucho más adelante tenemos que hacer la pausa ahora recuerde participar a través de este interesante tema por las redes sociales y la etiqueta mano zurda de hierro a través de las diferentes cuentas que la ponemos a disposición Verónica Chacón. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de los 183 años de la Biblioteca Nacional. Continuamos en nuestro desayuno con este interesante tema 183 años de la Biblioteca Nacional y por supuesto se celebra en nuestro país por todo lo alto un cronograma de actividades que ya lo ha dicho muy bien pero además queremos conocer luego que culmine estas dos semanas de actividades ¿qué más hace la Biblioteca Nacional? ¿qué le ofrece al público venezolano? Bueno, ofrecemos permanentemente actividades en cada una de nuestras colecciones la Hemeroteca Nacional la Mapoteca Nacional la Planoteca Nacional la sección de libros raros y manuscritos donde les invito a todos los venezolanos y venezolanas a ir a la Biblioteca Nacional y adentrarse en ese maravilloso mundo del patrimonio documental es extraordinario pero además contamos somos una de las tres bibliotecas nacionales del mundo que cuenta con un servicio para personas con discapacidad visual por supuesto esto refuerza el carácter incluyente de la revolución bolivariana y refuerza ese carácter de que el libro y la lectura no tiene fronteras en el pasado Festival Mundial de la Poesía la Biblioteca Nacional por supuesto fue sede del Festival Mundial de Poesía y tuvimos un recital extraordinario llamado Una Visión de Mundo lectura de braille y tinta pudimos leer entonces al homenajeado del festival Tarep William Zapp pero también leímos a Gustavo Pereira leímos a Ramón Palomares a Enriqueta Terán mientras nosotros leíamos en tinta otros compañeros y compañeras leían en braille es una actividad extraordinaria ¿Cómo es la solicitud de las personas con discapacidad en la Biblioteca Nacional? ¿Qué deben hacer si necesitan específicamente un texto? Los que están aquí en Caracas se dirigen hacia la Biblioteca Nacional y allí coordinan con nosotros y nosotros le enviamos el libro a través de la tecnología Tiflo que es la Tiflo Tecnología ellos pueden escuchar se convierte el libro físico se digitaliza se transforma en esta tecnología ellos pueden escuchar el libro y otro servicio es que o si no lo imprimimos en braille porque contamos con esta tecnología ¿Y se acercan bastantes personas con discapacidad visual? Se acercan hay una cantidad importantísima no solamente Venezuela hay mucha gente que le interesa algún documento venezolano o sobre Venezuela y nuestro servicio para personas con discapacidad visual le digitaliza el libro y además se lo acercan es importante ¿Y si no están en Caracas? disculpa No, escriben por el correo por el correo electrónico y esa misma tecnología le responde esa misma tecnología le responde spdb servicio de personas con discapacidad visual arroba bnb.gov.be y allí por esa misma vía se le está respondiendo Muchísimas gracias Adi tomando en cuenta ahora el tema de la búsqueda del libro son 183 años van a ustedes a regalar que la gente los busque 183 libros ¿Lectores cómo va a ser esta mecánica? No lo vamos a regalar fíjate tenemos una actividad llamada 183 años 183 libros buscan 183 lectores vamos a soltar 183 libros en el centro de Caracas alrededor de la plaza Bolívar con una dedicatoria para que este libro se encuentre con ese lector la idea de esto es que luego que este lector culmine con la lectura del libro pueda hacer una dedicatoria también y soltar el libro para que otros 183 lectores se encuentren con estos 183 libros Y si uno de esos 183 lectores nos está escuchando nos está viendo hoy ¿cómo hacer? ¿cuándo es esa actividad? Es el día 13 a las 10 de la mañana en la plaza Bolívar de Caracas allí estaremos encontrándonos con 183 lectores quisimos hacer ¿Y si van más? Bueno, que asistan a la red de bibliotecas públicas o a la biblioteca nacional y allí o a las librerías del sur o sea, toda la plataforma que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que tiene que ver con el libro ¿Y qué se está haciendo Sadi para promover la lectura precisamente de su espacio? Hablábamos de Hugo Chávez que promovió un libro sacaba un libro el día de hoy y mañana todo el mundo estaba en búsqueda del mismo bien sea digital o en físico pero ¿qué se está haciendo desde la Biblioteca Nacional desde el gobierno bolivariano desde el Ministerio para la Cultura para seguir incentivando promoviendo la lectura y el conocimiento de nuestra gente? Fíjate, acaba de pasar el 13 Festival Mundial de Poesía que movilizó a toda la República Bolivariana en torno al libro y como ese hay cualquier cantidad de actividades que permanentemente el gobierno bolivariano está desarrollando a nivel nacional fíjate que contamos con una red de 782 bibliotecas públicas a nivel nacional estas redes promueven el libro permanentemente en actividades no solamente con el usuario tradicional este que va visita la biblioteca pública sino que nuestros promotores y promotoras salen a buscar lectores y salir a buscar lectores es que van a la comuna van al consejo comunal van tienen relación permanente con los movimientos sociales estamos atendiendo nuevos urbanismos bases de misiones llevando el libro es decir llevando un mensaje permanente de paz porque eso es lo que representa para nosotros un libro además del espacio de Francisco de Miranda la exposición que se va a hacer durante todo este cronograma algún libro que se vaya a lanzar en el marco de estos 183 años no, la biblioteca nacional no tiene la política de edición para eso está toda la otra plataforma del ministerio del poder popular para la cultura pero la biblioteca nacional permanentemente es sede de presentaciones de libro o como le llamamos nosotros acá en criollo bautizo de libros porque bueno es la casa que definitivamente todos los escritores y las escritoras quieren que su libro esté allí importante señalar que en marco también de este 183 aniversario el ministerio del poder popular para la cultura a través de nosotros de la biblioteca nacional puso en línea la plataforma SADEL sistema automatizado de depósito legal todo editor escritor debe sacarle la cédula de identidad a su publicación y esa publicación y esa cédula de identidad ahora por supuesto todo está en línea digitalizado para acercarnos muchísimo más al usuario usuario la plataforma SADEL ingresa en la página de la biblioteca nacional www.bnb.gov.be allí está el enlace ingresa rellena sus datos inmediatamente le otorga el número de depósito legal invitamos a todos los editores y escritores de la república bolivariana de Venezuela a que ingresen registren y lo más importante que cumplan con la ley de depósito legal y nos puedan traer los ejemplares estos ejemplares que nos trae el editor a nosotros nos sirve para enriquecer el patrimonio documental de la república bolivariana de Venezuela y además para dotar también a la red nacional de bibliotecas públicas y que pueda estar permanentemente entonces actualizado las colecciones a nivel nacional hemos hablado de cosas maravillosas y tú has mencionado eventos internacionales de cultura pero también se suman deportivos recreativos de toda índole y todo esto es marcado en una guerra económica tremenda y en el extranjero se dice que nosotros acá no estamos cayendo a pedazos cuál es la realidad verdadera tú como director de la biblioteca nacional que conoces muchísimo de cultura y has hecho referencia a estos enlaces lo que se ha hecho en el año nada más 2016 cuál es la realidad se ha dejado de invertir en la cultura en Venezuela el gobierno bolivariano el gobierno bolivariano nunca dejará de invertir en cultura porque la revolución es cultural esta revolución cultural no la detiene la guerra económica el presidente Nicolás Maduro permanentemente nos está orientando a continuar permanentemente en una agenda de la felicidad en la agenda de la paz en la agenda que definitivamente sectores de la oposición quieren desconocer pero que nosotros permanentemente le estamos diciendo al mundo por ejemplo estamos cumpliendo 183 años es una institución que está abierta que no está privatizada que absolutamente todos sus servicios son de acceso gratuito a la comunidad que estamos haciendo que acabamos de hacer un festival de poesía que estamos publicando libros que acabamos de pasar el festival de teatro de Caracas que viene la semana próxima la feria del libro de Caracas es decir un sinfín de actividades que son propios de un gobierno en revolución y que cree permanentemente en la educación en la cultura en la recreación como elementos liberadores del pueblo ahora ya para cerrar Sadi primero como terminó de ir el segundo encuentro del libro y ya la invitación por supuesto para todas las personas que acudan a este programa de actividades que se va a estar haciendo el libro el segundo encuentro del libro la lectura y la escritura finalizó de manera extraordinaria tuvimos una participación de un aproximado entre 260 y 300 participantes vinieron universidades de todo el país nos visitó Nueva Esparta Trujillo Lara Varinas con no solamente en calidad de participante sino también en calidad de ponente quiere decir que la biblioteca nacional y el libro se está pensando permanentemente pensando la política editorial pensando cómo llegarle diariamente a la gente pero también teorizando en materia patrimonial que es bien importante la invitación a que nos visiten en todo esto en todo este mes de julio que es el 183 aniversario de nuestra biblioteca nacional la biblioteca nacional de todos los venezolanos y de todas las venezolanas y que si no está en Caracas y no nos puede visitar nos visite en la red nacional de bibliotecas públicas que estoy seguro que allí va a recibir una atención extraordinaria tal cual como lo recibiría en la biblioteca nacional por la página web uno encuentra el cronograma está el cronograma www.bnb.gov.be o en las redes sociales en todas las redes sociales arroba biblio nacional muchísimas gracias bueno gracias a ustedes lo ha dicho director de la biblioteca nacional y aparte que la biblioteca en tiempos de revolución el libro la cultura no es algo elitesco no es algo simplemente para las personas que tengan acceso a ella todo lo contrario Hugo Chávez el comandante de la revolución pudo socializar todo este conocimiento promover la lectura y hoy nuestro pueblo es más sabio que nunca gracias al comandante Hugo Chávez y por supuesto espacios como la biblioteca nacional que se abren para todo el pueblo venezolano vamos a una pausa gracias a él por haber estado con nosotros en el desayuno y ya volvemos con más con más gracias a todos nos vemos gracias a todos